Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz en mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Hoy no te me vayas como ayer Me fuiste aquella vez Y yo en mis sueños Tantas veces te busqué Entre los ángeles Tu voz Quédate No me dejes Solo Otra vez Que la noche es larga Si no estoy Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas Al abismo Al abismo Si otra vez te vas Quédate Quédate Que no vuelva Que no vuelva el frío Quédate Quédate Hoy no te me vayas como ayer Quédate Con tienes Que no tienes ¡Nos de la noche! sturdy si otra vez Entiendo Y Lo